Desde la Facultad de Ingeniería y desde el Departamento de Mecatrónica y Electromecánica se va a realizar un evento cultural en el cual se va a mostrar el talento artístico que tengan los estudiantes y los docentes del Departamento de Mecatrónica y Electromecánica. Yo me inscribí como trovador y vengo a participar con la trova aquí en esta prueba piloto. Yo voy a participar haciendo una coreografía de baile debido a que llevo muchos años bailando y me parece increíble esta actividad. Mi iniciativa es montar en zancos, hacer una presentación en zancos. Es como hacer una pequeña muestra de lo que hago en mi vida diaria. Para los que no sabían, el ITM es tan bueno, fomenta recreación, apoyen este terreno. Lo novedoso de este evento era que teníamos que desde los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, teníamos que darle un reconocimiento a la parte artística y cultural, a los estudiantes y a los docentes de los programas que vamos a posteriormente acreditar. Ya hablando de entrecampus y las cosas que optimizan, usted sabe que es preciso para lo que realizan. Porque si usted mira bien, desde ahora en adelante, va a ver que está haciendo todo y es para estos estudiantes. Yo pienso que la universidad brinda muchos espacios y no es solo la parte académica en la que nos debemos enfocar porque siempre es agotador. Me parece muy importante fomentar la cultura en los estudiantes y sus distintas habilidades. Por eso decidí participar en este evento. Me parece muy interesante que hagan este evento porque de esta manera están incentivando a los estudiantes a que ocupen su tiempo libre, a que muestren al público lo que hacen en sus tiempos libres, que se expresen de otra manera. Este tipo de actividades es importante realizarlas porque vemos no solo las capacidades que tengan los estudiantes académicamente, sino cómo se desempeñan ellos otras habilidades que tengan en otra determinada área, en este caso en la parte cultural. Me encantan estos espacios, me llena a mí de alegría y más que esto lo haga la gente de ingeniería.